Del 31 de agosto al 23 de septiembre, el Ayuntamiento de Torrijos desarrolla la programación de las fiestas de San Gil. En el primer fin de semana de septiembre, junto a la tradicional elección de reina y damas y la misa y procesión de San Gil, cobrarán relevancia a otros eventos, como el festival benéfico No te rindas contra el cáncer de mama, la representación del auto sacramental La Puerta de Poniente, el concierto homenaje al quinto centenario de la colegiata y la grabación del vídeo promocional de las fiestas de la sementera. Le dar la enabuena a la Concejala de Festejos por esta programación, por engrandecer las fiestas en honor a San Gil, al patrón de Torrijos, que como todo el mundo sabe, arranca el mes de septiembre, un mes importante para Torrijos, donde con estas fiestas desde el mismo día 1, desde la noche del 31, las vísperas de este día 1, arrancamos por la coronación de reina y damas y acabaremos el domingo 30, además hasta año acabamos con el mes, con las fiestas de la sementera. Le dar la enabuena y también por la coordinación con las otras concejalías, que vienen en grandeza también a la labor que se hace desde el festejo con esta programación. Llega el mes de septiembre y llega un mes para Torrijos muy importante y lleno de eventos en el calendario, que va a comenzar con las fiestas de San Gil, que tendrán inicio el día 31 de agosto con el ya tradicional baile de elección de reinas y damas, y en el que se desarrollarán eventos que ya se consolidan por las ediciones que van sumando año tras año, como pueda ser el Festival Benéfico contra el Cáncer, la Concentración Motera, las tapas... Y a todo ello se suman este año de quinto centenario los eventos propios del quinto centenario, que tendrán lugar en la portada de la colegiata y en torno a la colegiata de Santísimo Sacramento. En el fin de semana del 7 al 9 de septiembre destacan citas como la Feria del Comercio de Torrijos, la Concentración Motera, el inicio de las Jornadas de la Tapa, el Trofeo Nacional de Ajedrez y la actuación del Grupo Valdolí. Para el fin de semana del 14 al 16 sobresale la inauguración de la exposición de Feria de Septiembre a Sementera, 140 años de fiestas en Torrijos, también la Gala del Deporte, el Torneo de Padel y la actuación del Grupo María Victoria. Por último, el cuarto fin de semana de septiembre viene marcado nuevamente por el quinto centenario de la colegiata, con el concierto del trío Arani y por el deporte de la mano de la Carrera Popular Villa de Torrijos y el Trofeo Interterritorial de Físico, Culturismo y Fitness El Quijote. Quiero daros una feliz fiesta de San Gil, que disfrutéis con todos los eventos que hemos preparado para todo el mes de septiembre y que culminará, como no puede ser de otra manera, con la esperada sementera 2018. Más información sobre la programación en www.agendat.torrijos.es